que es lo que dice la gente bonita andamos aquí un videito con el pana manolo que no sé qué está haciendo ustedes sabrán y el pana blue hay tan sensual con con su ángel de la muerte que dicen como andamos estresando la derecha a la izquierda a la derecha a la izquierda la gente ya vamos vamos al grano la verga este con verga o sin verga pero sin verga que te pasa con como vamos a salir bien entonces esto es para hacerles no es que todo es un videito para hacerles una invitación a lo que es vamos a hacer un evento de soundcar este consiste en lo siguiente este ustedes tienen que agarrar y van a hacer su vehículo así lo van a tunear todo lo que puedan soundcar a lo full venezolano y agarran y agarran y van a tomar la una fotografía y la van a subir a donde ir al disco de blue verdad cada uno va a tomar una fotografía y la van a subir ahí al disco de blue va a ser un canal como se llama el canal blue de eventos fotos a ese canal que va a ser blue y ahí es donde tienen que subir la foto de la camioneta o el vehículo que hayan hecho el vehículo que quieran que quieran modificar quien quiera que va aparezca en la foto que es el mismo cualquiera de todos los que hay y ahí vamos a ver nosotros y ya luego se va a hacer lo que es un directo con así es tipo soundcar pero ya después de haber escogido lo que es el ganador manolo se murió de tanto pajearse marico le dije manolo dale dale sigue escuchando cuerdo dale sigue escuchando cuerdo es que es el sábado y no es lo que está más encuadrado blue con eso no va a ganar bueno ahora los más que todo entonces es eso en eso consiste el evento es una invitación son car un típico son car van a mandar sus fotos ahí este nombre verdad agarrar un auto así como este que por la quiebra y rote es donde por el fútbol que la mano si eres marico cómo va a cerrar el auto si me cierra como si cierro está cerrado está cerrado marico ni él lo puede abrir jajaja jajaja aah mira con la L oye ese es nuevo jajaja entonces ustedes lo que van a hacer es agarrar a ver jaja dale dale ustedes lo van a hacer es agarrar un auto así como este la van a modificar tipo con sonido ¿no es una eutana? a la mierda bueno esta verga está muy mal bueno ustedes agarran esa y la van a modificar la mejor manera posible y la más realista posible como si fuesen a una ruta en la vida real y ya con eso van a participar obviamente tienen que tomar una foto que se haga lo más nítida posible lo mejor la mejor foto que puedan sacar y la van a mandar al discord del servidor donde van a a poner su nombre de cuenta o sea de aquí del mta por aquí se loguean el usuario el usuario y y nada más pueden colocar alguna descripción como tal que si voy yendo para no sé dónde o aquí con no sé qué puede ser puede ser en cualquiera de todos los lugares allá en Roraima, Playa Paraíso donde se les ocurre ustedes anden la vean más bonito entre mejor se vea entre mejor se vea más posibilidades van a tener de ganar todo eso se va a evaluar con el juez Manolo ahora dejo a mi compañero dejo a mi compañero Manolo para que siga con la exposición que nos puede comentar este Manolo porque esto es como esto es como en el colegio Manolo cada quien habla sí, sí, sí cómo no no, que tiene que quedar bien venga yo todavía no quiero bueno gente ya después de la de la extensa explicación de Manolo ya después de la extensa explicación de Manolo del evento este yo me entendí hacer la despedida por lo menos entonces es un hombre de pocas palabras Manolo hace la despedida por lo menos habla poco pero dice mucho ay verga ni la despedida bueno gente entonces bueno perdite vos no yo no me hice la despedida solo con que termina la despedida solo sé que termina con bendición ¿cómo era tu despedida Racto? bueno gente yo los bendiga lo que me acuerdo yo sí, algo así bueno gente yo soy un ancaído así no creo que vos vaya a bendecírselo bueno gente entonces ya saben en eso consiste el evento ya saben si les quiere si les cuidan bendiciones Manolo ah no, no, ya va ya va ahora que tenemos que decir este el ganador el ganador se va a llevar un auto privado a elección más una skin privada a elección y dinero el primer ganador y son tres ganadores este los otros dos va a ser un skin y el tercero dinero pero eso es temporal ¿no? claro es temporal va a ser todo va a ser por 10 días excepto el dinero el dinero ya fue que se lo den así va a quedar con eso ok 10 días con un carrito ahí y dinero ¿qué más pueden pedir? claro entonces ya saben gente ahora sí esto es más que todo lo del evento y la explicación se les quiere se me cuidan bendiciones estamos hablando ay ya sabía yo ah marico en cámara estamos hablando gente se les quiere